Hola a quienes nos acompañan en una edición más de Léemelo. Yo soy Benny Emanuel, estoy honrado de estar esta noche para platicar con una actriz multifacética, talentosísima además de lo mejor que tenemos en México. Muchas gracias por acompañarnos, Regina Orozco, para hablar de libros hermosos. Benny, otro multifacético porque también canta y también baila y también actúa y hace reír, que es lo importante. No es cierto. No estoy yo para decírselos, pero sí. Estamos muy contentos de que estés aquí, Regina. Estamos en un programa en el que a través de los libros conocemos un poco más, no solo del invitado o de la invitada, sino de estos secretos, de lo que nos quieras contar, del pasado. Muy bien. Y el primer bloque del programa básicamente es este acercamiento con la lectura. ¿Cómo fue tu acercamiento a la lectura? Yo te voy a decir algo muy honesto. Yo creo como persona que los humanos debemos recordar ciertas cosas de las primeras veces, como el primer beso lo podrías recordar. Yo creo que hay primeras cosas que no se olvidan en serio y que podemos preservar ahí. Creo que una de ellas es, pues, ¿qué fue lo primero que leíste que te impactó? ¿Fue tú sola? ¿Fue con tus papás? ¿Alguien te leía? Mi papá era fanático de los libros, fanático. Le encantaba muchísimo la ciencia ficción. Entonces, yo no sé si fue El principito o un cuento de Ray Bradbury. ¿Fahrenheit, quizá? No, bueno, ese vi la película de chiquita y sí me impactó porque pues sí está muy caro. Sí, es super duda. La peli no la vi, pero eso lo conozco. La peli es súper setentera, ochentera, pero había cuentos y había una colección, no sé si de Porrúa, que era de ciencia ficción, como de 20 o 30 libros y ahí las tenía mi papá. Pero fue El principito así de... Y Juan Salvador Gaviota, ese es lo más cursi del mundo. Y fíjate algo muy chistoso. Eso fue en primero y secundaria, que yo me acuerdo que sí agarré un libro y leía Juan Salvador Gaviota. Una... Oye, qué nombre. No conoces a Neil Diamond, pero es de los músicos más cursis que existen. Y Juan Salvador Gaviota era un... ya ni me acuerdo, pero era un libro de una gaviota y que no me acuerdo. Oye, gran título, ¿eh? Juan Salvador Gaviota. ¡Wow! Y ¿sabes con quién comentaba yo mucho? En el primero de secundaria, que nos escapábamos de las clases para leer y comentar lo que leíamos, con Pablo Boullosa, que bueno, está en el programa de... La dichosa palabra, me dice. Sí, el que es ya un erudito de libros. Y desde primero de secundaria estábamos ahí y ella me fue a hacer cabaret y él sí, es todo un intelectual. Oye, pero era como que había muchos libros en tu casa o acudías a una biblioteca, ¿sabes? No, en mi casa. Incluso teníamos la enciclopedia Salvat. Eso... estás muy chamaco, pero señoras de la tercera edad, ustedes se acordarán de la biblioteca Salvat, que salía un tomo cada semana. Ibas al puesto de periódicos y tenías tus libros de arte, tus libros de... así, genial. Era como una enciclopedia. Enciclopedias y libros de arte en la... todavía hay, creo que en las... en los estanquillos. Ok. Entonces dirías que la persona que impulsó tu entusiasmo como a la lectura fueron tus papás. Sí, mi padre sobre todo. Y mi mamá con las revistas de chismes. Claro, ¿cómo no? Mi mamá compraba todas las revistas y cuentitos también. Cómics. Órale. Los cómics increíbles. Todas las semanas. Yo soy muy fan de los cómics también, pero hace mucho no leo un cómic. Me antojaste ahorita leer un cómic. Sí, ¿verdad que sí? Sí, son muy chidos. Oye, ¿necesitas algún como... como espacio? Ya ves que hay gente como que yo necesito estar en silencio, tener todo un cuarto oscuro, nada, ¿sabes? Como para leer. ¿Necesitas un espacio para leer específico? Sí, claro. Puedes leer donde sea. No. Ok. Si hay ruido, si hay música, olvídalo. Imposible, imposible. Igual que si estoy haciendo cosas más, este, con alguien, igual, lectura y tener sexo es lo mismo, sin música. Ah, ya, yo estaba como... ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A dónde llegamos? Ya, ya, ya te entendí. Ok. Y si es pues erótica, menos música. No, bueno, menos. Yo era bueno para leer antes en el metro, así de que podía leer, ese fue mi primer acercamiento a un libro, pero así de que echarme toda una línea verde en el metro, era bueno para eso, pero hoy día estoy de acuerdo contigo que necesito estar como en silencio. Y en recomendaciones de libros eres como abierta en recomendaciones de que puedes aceptar cualquier tipo de recomendación, ¿no? Ya tienes tus libros en fila, así de que en tu buro de después de este ya va este. No, no, mira, algo que sí confieso, el internet me ha alejado mucho de la lectura, lo confieso aquí, perdón, público, conocedor, el internet me ha llevado también a los audiolibros en el tráfico. No, wow, ok. Pero audiolibro no de novela ni de cuentos, pero sí, por ejemplo, de cosas que me tengo que aprender o cosas que de autoayuda, ay, sí. La verdad no me da audiolibro. El del arte de amar, yo tenía, es que hace ratito estábamos comentando del arte de amar, tengo en Kindle, en el, es que si digo Kindle ya es, pues sí, ni modo, ya. O sea, en electrónico, luego lo tengo en físico y en audiolibro. Entonces, ahora sí, hace un, tengo tiempo, perfecto, estoy cocinando, entonces ya le pico. Yo la verdad no me he podido entrar al mundo del audiolibro, siento como que, o sea, es que nada cambia el hecho de que sea así físico, ¿no? De las páginas. Sí, la neta sí. Sí, o sea, el audiolibro todavía no le he entrado. Subrayas, haces anotaciones en tus libros o eres de las de, no puedes tocar el libro. No, claro que sí. Hay gente que se, así como los italianos con la pasta, hay gente que con el libro es como, no, 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 no puedes rayarlo jamás. No, por supuesto que sí, pongo cosas y luego digo, no manches, escribí esto, qué pena, qué vergüenza. Pero sí, o por ejemplo, cuando voy a hacer lectura o algo así, claro que subrayo todo. Lecturas en atril o lecturas a, me encanta la lectura para los niños, me encanta leer cuentos a niños. Debe ser muy lindo. ¿Tú nunca has leído? No. ¡Te voy a invitar! Jalo, con mucho gusto. Va, va, va. Porque aparte la reacción genuina de los niños, es que si los tienes ahí cautivos, están... Y es lo más difícil, porque acabas agotado. Seguro, sí. Aparte captar la atención de los niños es como algo muy especial. No manches, si no, se te paran y ya te dejan ahí, sí, ya, es el peor público o el mejor. O el mejor. Ahorita que mencionabas lo de internet, también recuerdo algo que vi hace poquito en redes sociales, como que hay cuatro tipos de personas. Los que no prestan libros, los que prestan libros, los que devuelven libros y los que nunca devuelven un libro. ¿En qué secciones dirías que estás tú? Por favor, no me digas de la última, porque no está chido. No, sí lo regreso, sí lo regreso. Bien, bien. Menos a los exnovios. ¡Ay! ¡Guau! Nunca. No voy a quedar con esa, no voy a quedar con esa. No, pero ellos, sí, no, hay uno que sí se lleva, se lleva unos libros maravillosos y pues yo por, por, pues por mi, ¿cómo se llama? Pues para no volverle a hablar, ya, dije ya que se los lleve. Y libros con fotos mías o cosas así, sí, pero bueno, ya. No recordemos cosas tristes, mejor vamos hacia la primera lectura. Muy bien. ¡Ea! Oye, tu recomendación es un libro que es de tu hermana, Rebeca Orozco, que es Amor de mis amores. ¿Qué nos puedes contar de Amor de mis amores? Vamos a hacer la introducción cantando. Perfecto. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Este libro es, mira, hasta me puse chinita por recordarlo, es, lo escribió mi hermana Rebeca Orozco, este, es un libro de Planeta, y es de la historia de mis abuelos que tenían un restaurante, este, en, en frente de los estudios azteca de cine. Mi abuela era hermana de Roberto Gabaldón, que hizo muchas películas, este, y con María Félix, con, este, Arturo Córdoba, un gran, 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 este, director, que luego había, había muchos técnicos en cine. Y dije, ay, usted es la sobrina del canijo ese, ¿verdad? Porque era, era un tremendo, ahorita sería canceladísimo mi tío. Ok. Sería, sería funadísimo. Todo, todo, eso, funado. Funadísimo. No, 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 no. Pero, es la historia, hay unos capítulos donde mis papás se conocen, y hay, y, 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 pues, los, de cómo hicieron el, el estudio café, se llamaba. Tengo una pregunta, tú ya, o sea, cuando leíste el libro, ¿ya sabías todas las cosas que estaban ahí? O la verdad, si era algo como que dijiste, wow, esto ni siquiera me habían contado, mi familia. Ni siquiera, y entonces, sí, como es muy familiar, también, pues, me conmovió mucho, pero mi hermana tiene, Rebeca Orozco, tiene la cualidad de, de, de hacer remates muy mágicos, o de, de plasmar el mundo maravilloso. En este programa de Leo, luego existo, de Limba, estuve leyendo también unos cuentos que se llamaban, se llaman, Azul Rey, Azul Reina, y también es, es, es muy teatral, mi hermana, también. Ok, ¿te parece si leemos? Leamos un capítulo, sí, del estudio café. Este, sí, este, Queta, este, Quetita, era mi abuela, la hermana de, de Roberto Cabaldón, y, este, es el día que llegó la Félix, María Félix, con Roberto Cabaldón a comer. Y esto sí es, todo es verídico, pero, pues, este, es, es maravilloso. Qué emoción. Qué emoción. Nadie la había visto temblar, ni cuando se atrevió a esconder, durante las elecciones del año 40, las urnas que contenían los votos a favor de Almazán para que no se las fueran a llevar los camachistas, ni cuando de niña escuchó los primeros cañonazos de la batalla sangrienta de Torreón entre los tendederos de la casa. Ni siquiera cuando se enteró que, para poder casarse, su papá se robó a su mamá en Ciudad Jiménez. Pero esta vez, quizá la única en su vida, tiene que tallar sus inmensas y apapachosas manos contra su delantal antes de atreverse a salir de la cocina del restaurante para recibir a la doña. De pronto, esta tarde que se anunciaba rutinaria y modesta, se llena de una luminosidad satinada. María Félix entra del brazo de Roberto Gabaldón al Estudio Café. Para variar, piensa el merengue, trae un séquito tras de sí. ¿Por qué los artistas tratarán de llamar la atención a toda costa? ¿Por qué cada movimiento suyo tiene que ocasionar una noticia de primera plana? ¿Por qué no son llanos, simples? A pesar de sus cuestionamientos, el joven se deslumbra cuando la doña pasa cerca de él y lo envuelve con su halo estelar. No le alcanzan entonces sus dos ojos para mirarla, por lo que se ve obligado a mirarla también con los oídos, con el olfato, con la piel y siempre con la memoria, al igual que los comensales que han girado su silla en dirección a la protagonista de sus ilusiones. Queta se da cuenta de que la Félix real no se parece tanto a la de las fotografías ni a la de las pantallas, pues así en persona es mucho más hermosa y se aturde al no encontrar entre su vocabulario casero las palabras precisas para saludarla cuando Roberto las presenta. María Félix, actriz, Queta Gabaldón, mi hermana. Y si María es la bonita, la señora, la doña, la general en las películas, Queta es la bonita, la señora, la doña, la general en la vida. Y de esto se da cuenta el merengue al verlas frente a frente y recordar cómo la regenta del estudio café lo rescató de la miseria del barrio, donde se había sido abandonado para llevárselo cargando de las orejas y meterlo en el baño de la casa de Alzate, arrancarle la sarna con zacate duro, quemar su ropa y después raparlo para desahuciar de una vez por todas a los piojos. Siéntese, señora, siéntese. Es un honor tenerla aquí en nuestro restaurante. Siéntate, hermano, dice Queta, tratando de darle a su voz ronquísima un tono dulzón. En un momento les mando los menús. María y Roberto se sientan a la mesa mientras el cenicero del hotel, el riego de Tehuacán y el salero con arrocitos se convierten en los objetos más envidiados del restaurante. Roberto extiende un guión de cine sobre la mesa. El título, La diosa arrodillada. Tu personaje es Raquel, amante de un millonario llamado Antonio que en su aniversario de boda regala a su esposa la estatua de una mujer desnuda. La estatua de mármol eres tú. Y María, interesante, atrevido, me gusta. Ya le entregué el guión a Arturo de Córdoba. Su rostro de galán atormentado es ideal para el papel de Antonio y tu arte. Roberto habla de los ángulos de la cámara, la expresividad de la fotografía en blanco y negro, las sombras, la estética noir. María exige una iluminación que resalte aún más su belleza. Actriz y director leen juntos algunos parlamentos del libreto. Comentan el argumento, la interpretación, los tonos de voz. Pita, nerviosa, les ofrece los menús y María mientras tose con cierta elegancia, como si estuviera en el intermedio de un concierto. Pide que le traigan un poco de todo. Pita, ante la petición, se esmera. Nada la detiene. En la cocina lucha y su madre sacan del refrigerador toda clase de embutidos. Pita prepara tres charolas con una selección de quesos, jamones, carne, verduras, pan. Las decora con ramitas frescas de perejil. Luego le pide a Pita que las haga llegar a la señora Félix lo antes posible. Un periodista toma nota de cada uno de los movimientos de la actriz. Pita lleva las espléndidas charolas a su destino. Con un palillo, María pica un palmito y se lo lleva con sensualidad a la boca. Luego, después de asentir con la cabeza ante una indicación de Roberto, ensarta un pedacito de queso y un rabanito. Ya para estos momentos, los comensales han estado midiendo cada una de sus acciones y los transeúntes de amores se han agolpado contra los cristales para captar con la nariz apachurrada esa imagen que describirán a familiares y amigos sin perder el mínimo detalle. Para asombro de todos los que miran, María retira las charolas y no vuelve a probar bocado sino hasta la página 35 del libreto en que repentinamente toma una tira de apio que, entre los dedos majestuosos y llenos de anillos de la emperatriz, parece de lo más prosaica. De pronto, entre el asombro y el silencio de un público embelesado por el precioso rostro de la doña, un hombrecito con voz aguardientosa se atreve a exclamar con excesiva euforia «¡Esta canción es para usted, señora!» María, con cierto asombro, le clava la vista y espera la primera nota. «¡Oh, María! María, madre mía, consuelo del mortal! Amparadme y llevadme por...» Una luz de «¡Shh!» caen sobre el impertinente. Le gritan blasfemo, desvergonzado, desvergonzado, irrespetuoso. Y el ofendido «¡Ora pues! Que no es usted la Madre Celestial, nuestro consuelo en la pobreza, nuestro bálsamo en la enfermedad». Sin poderlo evitar, María ríe. Ríe por el afecto, por el calor, por la religiosidad, por el ingenio y por el mal tino de este pobre hombre y chaparrito enclenque que se crece con la entrega. La doña ríe, ríe y ríe contorsionándose de tal manera que se le cae el lunar del pómulo izquierdo y el borrachito, el único capaz de moverse en ese instante crucial, lo recoge y se lo coloca con devoción en la palma de la mano. ¡Qué bonito! Keta ha enmudecido, pero dice para sus adentros que después de todo la Félix es humana y sabe reírse como una muchacha de verdad. Cuando Roberto le pide a María que centre su atención, por favor, en la página 51 del libreto, el Estudio Café ha terminado por atestarse de gente que quiere ver a la famosa. Las mesas están repletas. Un segundo periodista que se ha enterado del evento vespertino no se permite tomar una que otra fotografía parado sobre una silla. Keta no se da abasto por la cantidad de meriendas solicitadas. Pita, emocionada, después de encargarle a Gloria que destape siete refrescos cuidando de no tirar las corcholatas porque las junta, entra en la cocina y ayuda a su madre a servir los cafés y a llenar las canastas con pan dulce. Keta se pasea entre las mesas, trae un vestido suelto, brillante, alegre. ¿Todo bien? Le pregunta, solicita al artista y ella, con una combinación de amabilidad y altivez. Sí, señora, cómo no, estoy muy a gusto. Luchita guarda un montón de monedas dentro de la máquina registradora. Sí, no cabe la menor duda. La Félix esparce fortuna a donde va. Al fin entiende por qué está de moda bautizar a las niñas con el nombre de María, algunas con la intención de que se les pongan bonitas, otras con el fin de que no vayan a ser desguanzadas ni faltas de carácter, o por qué la mayoría de sus amigas se dibujan las cejas a manera de dos montecitos picudos, o por qué se agotaron las zanahorias en los mercados el día que la actriz declaró que diariamente se comía tres. Roberto pide la cuenta, saca un billete de su cartera y con movimientos no de persona, sino de personaje, se lleva a la gran dama fuera del estudio café o, como diría Pita, se la lleva a donde jamás nadie podrá alcanzarla. ¿La volveremos a ver? No lo sé. Sea como sea, piensa la niña, voy a guardar el papelito de la cuenta como recuerdo y hasta lo voy a enmarcar. En la puerta, luego de despedir a Roberto y a María, con los ánimos muy arriba, Keta saca un cigarrillo de su delantal y lo enciende. ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Está, sí! ¿Sabes qué me ha pasado? Que me imaginaba... ¡Está increíble! Mientras lo leía, me imaginaba ser uno de los comensales, ahí, me explico, como por la narrativa que tiene, como que estaba ahí en el lugar, como de... entrando la manera tan descriptiva de todos los detalles de ella, de los anillos... ¡Que se calle el lunar! ¡Ese es increíble! Me imaginé incluso la voz de él, del aguardientoso, ¿sabes? ¡Señora! ¡Señora! Lo imaginé perfecto. Y de la Félix. ¡A ver, todo está bien! Todo está muy bien, sí, me encanta. ¿Qué te provoca escucharlo en voz alta? ¡Ay! Pues me conmueve mucho, porque pues mi abuela, Keta, era una mujer realmente fuerte, 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 y muy bragada, ¿no? Así... Un día llegó, en uno de los capítulos llegó el Chicote, que era uno de estos personajes que salían siempre de borrachitos, llegó con una pistola, y mi abuela, ¡A ver, Chicote, ven! Y estaba tirando, ¡A ver, Chicotito, ven, ven, ven! ¡Vente, vente, cuéntame! Le quitó la pistola de la mano. Él estaba, pero, pedísimo, pedísimo. Y dicen que la única vez que la vieron, de las pocas veces que la vieron temblar, fue cuando entró la doña. ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué rasgo tan duro! Tan cañón de personalidad de eso, y de que la única vez que tembló fue por la doña, ¿no? Y que podía ser otra cosa, como, ¡A ver, ya! Bueno, sí, sí. O sea, de ponerle una pistola, ¡Órale, vente, 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 vente! ¡Guau! Sí, era todo un personaje, ¿no? ¡Fascinante! Sí, hermosa. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero no se despeguen, por favor, de donde están, porque vamos a regresar a seguir conversando de la vida, de libros, de cosas bonitas, con Regina Orozco, aquí en Léemelo. Estamos de regreso, conversando sobre libros, sobre la vida, con Regina Orozco. Regina, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Benny. Y mira, echarle un vistazo a tu carrera, la gente que pueda hacerlo, obviamente, se van a dar cuenta de algo rápidamente, y creo que eres una artista multifacética, con capacidad de reinvención, y esto no solo habla, creo, del talento como tal, sino de la dedicación y de la preparación que le pones a tu arista artística. Estudiaste, aunque hagas que algo no es cierto, porque sí es cierto, en Julliart, en Nueva York. Estudiaste en el CUT, en el Conservatorio de Música. Y yo te quiero preguntar si hay como ciertos libros específicos que te acompañaron en esta etapa como estudiantil, donde hay más teoría que práctica, obviamente, pero no sé si hay uno que te haya marcado como tal, ¿sabes? En esta etapa. Ay, es que depende, porque, pues, las obras de Shakespeare, cuando estaba estudiando, pues sí, aunque no, me costaba mucho trabajo. Leer teatro me cuesta mucho trabajo. Me gustaba leer, ¿sabes qué? Biografías de cantantes de ópera, pero de principios del siglo pasado, porque eran, pues, unas, las cantantes de ópera eran las reinas sociales, vivía, las giras que hacían, las hacían en trenes, y un tren era para una diva. O sea, las divas de ópera eran realmente divas, ahorita, pues, pues no. Y de estos espacios, ¿cuál es el que puedes extrañar como con más afecto? Me gustaría regresar a este lugar de estudiar. ¿De estudiar? Sí. Ninguno, la verdad, no tengo ningún papel, o sea, no sé si, yo creo que me llamarían déficit de atención y eso, pero cuando ya no me daba, ya me salía. Entonces, no extraño ninguna escuela. No, 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 no. Guau, me parece interesante esto porque justo como estábamos hace rato de, pues, para mí como también esto de estudiar es muy importante y tal, pero tienes razón, hay veces que también la gente se queda más con el estuvo en tal lugar que lo que adquirió. Ajá, pero siempre leí, siempre tomé talleres, siempre iba a escuchar a quien quería, y ahorita con el internet, pues, es increíble. Uno puede ser autodidacta más fácil. Sí. Aunque, por ejemplo, en el CUT no te dejaban trabajar, no te dejaban actuar en los teatros. Y sigue pasando un poco eso, ¿no? Sí. De que las escuelas como que no te dejan ir a hacer... Pues, no, ¿cómo? El chiste es foguear, foguear, foguearte y enfrentarte con el terror. Claro. Escénico, ¿no? Creo que parte de lo padre sería que estas, bueno, es que no lo sé, pero que las escuelas tuvieran un poco más de apertura a esto, ¿no? Pues, claro, por supuesto. Digo, no lo sé, pero ir un ratito como a tener tablas y regresar estaría muy bueno. Sí, o a la vez en par, en dos, en dúo, pero hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí, de acuerdo. Regina, sabemos que has hecho un trabajo excepcional, excepcional, personalmente y colectivamente hablando con el tema de la gordofobia. Sí. Sabemos que luchas por romper arquetipos, por tumbar estas cosas que socialmente son lo aceptado en estándares de belleza, que es que hay que tumbar todo eso. Y creo que también esa inquietud te lleva a presentarnos el segundo libro, la segunda recomendación. Todavía lucho contra mi gordofobia, contra mi propia gordofobia. Y todavía me veo y a veces que me rechazo mucho. ¿Sigo ocurriendo eso? Claro, por supuesto, por supuesto. Pero pues es un trabajo toda la vida, de la autoaceptación. Dirías que parte de la herramienta, o como el trabajo terapéutico, obviamente están los libros y este es uno de ellos. Ajá, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y este, claro, las lecturas de la autoaceptación y saber qué es, ¿no? De, ay, es por tu salud. Y de cuándo acá le preguntas a un flaco por su salud, ¿no? Claro. Porque muchas personas no deciden también esto. Es una realidad, ¿no? A mí mi madre me puso a dieta con anfetaminas a los nueve años. Entonces, para mí, en un mundo patriarcal... Gordofóbico. Gordofóbico. Y es muy, muy difícil. Ha sido muy, muy difícil. Apenas están abriendo espacios para decir, sí, soy gorda, soy sensual. Y yo sin querer o querer queriendo, hablando de Shakespeare y de Chespirito, sí, sí había algo, incluso con Arturo Ripsen. Yo le decía, ay, es que es tremenda la película que hice de Profundo Carmesí. Profundo Carmesí, por la cual ganaste un Ariel. Un Ariel, que es de una asesina gorda. Y yo le decía, es que, ay, bueno, pobre Coral, pues era, pues, feita. Me dijo, no, yo te escogí porque eras una gorda sensual. Y ver una gorda asesina sensual, y yo, ¿de verdad? Y me lo dijo hace poco. Yo le dije, me hubiera dicho hace 30 años, ¿no? Hubiera cambiado la cosmovisión. No, pero estuvo muy bien así, ¿no? Y el libro que traje es de Jaroslavi Bañuelos. No la conocía, es una chica que tiene varios premios que, bueno. Fue el ganador del Premio Nacional de Poesía, Amado Nervo, voraz, el año pasado. Sí. Entre otros otros premios. Entonces, yo acabo de ir a un fandango a leer, y se acercó una chica que tiene espectro, aspectro, no sé cómo se dice. Está en el espectro autista, sí. Espectro autista. O sea, sí. Llegó, ella también es gorda como yo, y lo voy a decir con todas las palabras, y ahora sí somos gordas, y así, sin miedo a la palabra. Y me regaló el libro. Dije, ay, muchas gracias, ¿no? Cuando te regalan. Y el otro día, de repente, dije, ay, a ver qué. Poesías de gordas. Increíble, increíble. Aparte, tiene un sentido, imagínate, la vida se arregla con una maruchán y unas papas. O sea, es una mujer que hace la comida chatarra, poesía. Qué maravilla. La angustia de ser aceptada en poesía. Es fantástica esta mujer. Esta mujer que, bueno, no tiene redes, yo quería decirle, quería... Yaroslavi, si estás, felicidades y gracias por darme este libro, porque para mí es muy importante que no nos escondan. Claro, y hace rato hablábamos como que ya se está tocando esto, se está abriendo además la conversación en cualquier lugar, no nada más como que ya se abre como la gente al respecto de esto, se abre la conversación de por qué nos tiene que importar a los demás. El cuerpo fit, como dicen ahorita. No, importar a los demás el cuerpo ajeno, punto. El cuerpo ajeno, punto. La verdad, o sea, ¿por qué tendría que importar? ¿Por qué tendría que ser un tema de conversación? Como ahorita en las Olimpíadas, ¿cuál es el cuerpo fit? Entonces no es este modelo de los tenis. Claro, no. O sea, pusieron la cantidad, la variedad, la diversidad de cuerpos, ¿no? Sí, lo cual es maravilloso. Como dices, el cuerpo ajeno, punto. Oye, me están diciendo, ya me están diciendo que tenemos que leer. Está bien. Te late que nos leas los poemas de Voraz. Voy a leer, pero voy a leer el primero y el último. Ok, empiezo. Ya. El mundo solía amar a las mujeres gordas. Veinticinco mil años antes de Cristo. Estamos justo aquí, nosotras las gordas, labradas en roca caliza y marfil por las manos de una mujer que se mira a sí misma. Ella observa sus senos desparramados, las caderas anchurosas, la piel que cae sobre los muslos como una enredadera florecida. Toma el barro fresco del paleolítico, la madera oscura, la arcilla roja y en once centímetros esculpe la inmensidad de un cuerpo que huele a moras y resinas del bosque. Cuerpo nutrido con alces y semillas, cuerpo que no camina tras la noche, cuerpo amuleto que custodia los altares, cuerpo venerado. Este es el primero de esta tetralogía. Luego sigue de dos mil años antes de Cristo, que también los veneraban. Año mil seiscientos treinta y seis, estos cuerpos de las tres gracias y también de Rubens, estos cuerpos grandes, ¿no? Grandotes. Es fantástico. Que bueno, léanlo, léanlo. Y concluye con esta, con esta poesía. Hoy, aquí estamos, nosotras las gordas, escondiéndonos de los amaneceres, saltando las risas de odio que revientan en nuestras mejillas. Como un marsupial cargamos la patología escrita en el epidermis. Somos combatientes de una guerra contra lípidos amotinados en el cuerpo. Cuerpo ensanchado, con almidones y sacarosa. Cuerpo que se oculta tras la niebla. Cuerpo espejismo que se desvanece con la palabra. Cuerpo aborrecido. Wow. Bueno, y el libro es fantástico. Sí. Qué profundo. Muy profundo. La neta. Porque antes éramos veneradas. Y ahora, pues, el negocio. Y el negocio que tiene que ver con todo lo que no debería importarnos. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, estamos conscientes de que somos en un mundo capitalista y todo tiene que ver con un intercambio mercantil y en eso estamos. Pero ¿por qué todo tiene que estar basado en lo que dictamina la sociedad? ¿Por qué tendría que importarnos tanto al grado de que ya, no sé, a una persona desde muy corta edad pueden importarle ciertas cosas y meterse en su psique todo esto? ¿Cómo me veo, cómo luzco, cómo debo de lucir para ciertas personas? O sea, siento que es. Como las chavitas que les ponen más, más este, para hacerlas más altas, ¿no? Las operan antes del crecimiento. Ah, mira. O sea, seguro. Hay varias cosas con las que ya estamos lidiando como sociedad que es como para complacer. Siempre es para servir cuando debería ser libre albedrío, nada más. El patriarcado. El patriarcado. El patriarcado. Y ustedes también lo tenemos. Sí, hemos sido partícipes todos para que eso pudiera. Todavía sin darnos cuenta. ¿Y tú crees que vas a tener otra vez contacto con Yaroslaví? No lo sé si ella utilice las redes. Correo electrónico puede ser. ¿Pero dónde? Si alguien sabe... Yaroslaví, comunícate con nosotros. O si alguien sabe del público, por favor, porque me encantaría hacer la lectura de todo el libro. Lo debería de hacer, fíjate. Lo voy a hacer. Promesa. Promesa de mariposa. Venga. Oye, ¿cómo crees que podemos luchar contra estos estigmas que tenemos como sociedad? Como de por qué nos importan estas cosas de complacer todo el tiempo como a lo que el negocio mercantil ocupa. ¿Por qué? Creo que lo que más importa es el trabajo propio. Y mientras yo esté convencida de que me acepte, algo me pasó hace como 20 años. Me escribió una chavita que dejó de ser anoréxica y bulímica por mí. Wow. Porque, pues, yo me presento y presento mi cuerpo tal como es, pese a que todavía me castigo, ha sido un trabajo de toda la vida. Claro. Y esta, entonces dices, bueno, algo funcionó. Pero hace un trabajo que es un ejemplo también para muchas personas. Ajá, sí. ¿Cómo no? Debe ser el camino, seguramente. El camino, el autoconocimiento y llegar hacia la esencia, que bueno, ahorita vamos con otro libro sobre la esencia. Va. Ajá. Nosotros tenemos que ir una pausa, pero ahora regresamos a seguir conversando con Regina Orozco acerca de la vida, la esencia, los libros, de todo. El paréntesis. Sí. Sí. Estamos de regreso en Léemelo. Qué bueno que no se han despegado donde están, porque está Regina Orozco aquí con nosotros. Dígame, Betty. Eres un ícono del teatro de Cabaret en México y también te hemos conocido a través de tu activismo social, con espíritu feminista también. Léemelo es una mujer que vemos libre, que vemos extrovertida, que vemos empoderada. Esto, cuéntame, o sea, es una pregunta esa tonta, pero no siempre fue así. ¿Cómo construyes este camino de autoconocimiento para llegar a esto que hoy vemos como el avatar creado de Regina Orozco, como alguien así de empoderada? ¿Me explico? Sí, empoderada, pero también es un trabajo que nunca acaba. De verdad. Bueno, estamos en el planeta Tierra, ya con eso, ya con eso tenemos. Hay miles y miles de cosas que salen, salen sombras y salen partes que dices, no manches, cómo pude repetir, hacer o decir eso otra vez, ¿no? O no poner este, o dar el lugar, dar mi lugar a alguien o que mi voz no sea escuchada cuando necesito que sea escuchada. O sea, es un trabajo de toda la vida. No, no es este... Y en cuestión de cabaret también has abordado la sátira como para hacer esta crítica social como satiropolítica. Sí, claro, claro. Hay ciertos libros que te ponen como en este mood satírico o que incluso te ayudan como para agarrarte de... Aquí hay un tipo político que me ayudó para un personaje, incluso para crear algo de espectáculos, de tus shows. Yo casi no hago cabaret político, más bien este... Ya ver el mundo político es un cabaret, ya per se. Pero... Los moneros, bueno, ver moneros Rius y todos los moneros son fantásticos, ¿no? Pero, más bien, lo que me ayuda para hacer un espectáculo de cabaret, que pues hace mucho no escribo, es recurrir a mis defectos como ser humano, ser humana. Te doy un ejemplo. Hice hace muchos años, tenía una relación en donde me volví un monstruo de celos. Ok. Y dije, voy a escribir un espectáculo sobre los celos. ¿Qué es lo más aparatoso como los celos? Porque los celos es algo muy aparatoso. Sí, grandilocuente. Sí. Durante el tiempo. La ópera. Entonces, ¿y qué voy a escoger? Bueno, pues, personajes muy emblemáticos de la ópera llevados al cabaret, ¿no? Y entonces hice Regina en celo C-S-A, Regina en celosa. Entonces, hice un espectáculo que era, pues, con escenas de Otelo, de Verdi, de Don Giovanni, de Mozart, por ejemplo, de Otelo, de Zemona. Entonces, ok. Entonces, ahí recurres al libro y recurres a la historia, recurres a la obra. Y entonces, en la ópera de Verdi, de Zemona, canta un ave María. Y yo dije, a ver, ¿cómo hago una de Zemona? Claro, voy a ser a una cabaretera de los años cuarentas. Entonces, es una que, pero ahí está, ahí está Otelo. Y entonces, y yo sé que me puede matar y yo sé que, pero él hace toda una escena de cabaret, cabaret de los cuarentas. Y acabo, y termino cantando, ave María. Y también, por ejemplo, de Don Giovanni, y se hacía un personaje, Don Giovanni, del otro lado a Serlina. Entonces, ese tipo de cosas, recurro a las estadísticas, recurro a qué pasa con los celos, hay gente que mata por celos, a todo esto. Y entonces, lo pongo ahí en mis espectáculos. Oye, y esta creación fue literal por, vino de una cosa de celos carnales. Sí, sí, el cabaret, básicamente, yo lo utilizo para hacer catarsis y para, y es lo que llega directo, ¿no? Wow. He hecho cosas también sobre escenas de gordura, escenas de homofobia, escenas de... Oye, vamos a pasar a tu tercera recomendación. Mi tercera recomendación. Que es El milagro del sustento femenino, de Sofía Barrero, y no sé cómo voy a pronunciar este segundo nombre. Cecil Cachadurian. Sí, Cecil Cachadurian. Sí, perfecto. ¿Nos puedes contar un poco de este libro? Pues, Cecil es una maestra, mi terapeuta, y escribió este libro, que es sobre el hecho de recuperar la esencia, recuperar lo que somos, quitando todas estas capas donde nos han enseñado que hay que hacer muchas cosas para recibir un sustento. Ok. Y recuperar la parte femenina y recibir. Y abrazarla. Y abrazarla. Entonces, me ha costado muchísimo para recibir el sustento per se. Entonces, mientras más te encuentres en la esencia de lo que eres, las cosas te llegan, lo que necesitas realmente, ¿no? Claro. Dirías que este libro es como la apertura, o sea, abre la puerta como para la búsqueda de la autonomía hacia las mujeres o hacia cualquier persona que lo lea. Es básicamente de mujeres, pero también sirve muchísimo para tu parte femenina. Claro, que es importantísimo como hombres abrazar la parte femenina. Exacto, exacto. Y muchas veces queremos como mujeres tomar acción y hacer todo que es una energía masculina para poder competir. Y hay muchas veces que no, que también hay que permitir. Y a mí me ha costado un trabajo aprender a pedir. Que es difícil, cuesta mucho trabajo. No manches. Vienen varios ejercicios, viene pues toda la historia de cómo nos han enseñado a las mujeres a adecuarnos al patriarcado y competir entre todas nosotras. Y en vez de realmente lo femenino, pues es algo muy poderoso. Y bueno, tiempo de mujeres también, ¿no? Y también hay cosas muy, muy extremistas de mujeres feministas que también yo entiendo el dolor. Perfecto. Sí, es cierto. Pero bueno, también... Hablando de, ¿te parece si leemos...? Claro que sí. Esto, ah, ¿me toca leerlo a mí? Ajá, sí, tú te toca leerlo. Ajá, venga. Pues no sé, lo que venga. Venga, venga. Y a ver tú cómo te llega a ti, ¿no? Sí. ¿Por qué hemos aceptado esto? De entrada, porque en este sistema neoliberal, patriarcal, jerárquico y desigual, lo femenino no ha sido incluido ni valorado. Porque además nosotras mismas no lo hemos cuestionado lo suficiente. La lógica termina siendo la siguiente. Si el único valor de un sistema que me excluye y excluye mi valor es el dinero, entonces haré dinero. Lo aceptamos porque no hemos encontrado otro camino y esta fue la opción para pertenecer. La pertenencia es una de las necesidades más básicas del ser humano, porque nos da identidad y la facultad de la reciprocidad. Es necesaria para avanzar en el camino de la vida, pero no con relaciones de dependencia ni de independencia, sino de interdependencia. Los seres humanos tenemos derecho a sentir que tenemos un lugar. Sin embargo, la sociedad dicta quiénes sí y quiénes no pueden tenerlo, obligándonos a adaptarnos a lo que se nos pide, pagando precios muy altos. Uno de ellos es bloquear el vínculo directo de la energía femenina. Por lo tanto, si esta vía natural está bloqueada, solo queda el camino de tomar la vía ajena, lo que representa o implica un gran esfuerzo para tomar un espacio y pertenecer. Es cierto que estamos frente a un gran reto donde se cierran algunas puertas, pero a la vez se abren nuevos y diversos caminos. Para comprender toda la confusión en la que nos encontramos, las mujeres necesitamos reflexionar sobre lo que nos han quitado. Nuestro campo magnético, nuestra voz invisible, el poder de nuestra tierra y comprender cómo nosotras mismas lo hemos perpetuado para asegurar nuestra pertenencia y el sentido de vivir. La energía femenina sabe vivir, es la abundancia encarnada, sin embargo, aprendió a sobrevivir. ¡Guau! ¡Guau! Es muy duro porque yo, o sea, a mí estas palabras, sí, siento como que, hablo mucho esto con amigos de mi círculo y con compas y tal, como que los hombres tenemos una eterna deuda, o sea, en serio, o sea, es... Pero también es muy difícil para ustedes, ¿no? Tú siendo alguien tan sensible, ponerte ahí... Me refiero a no sabemos, pero sin querer, somos parte como de dinámicas ya sociales impuestas que no sabemos que ya perpetúan muchas cosas que tienen que ver con machismo y con sexismo. Y esta conversación, o sea, de verdad, con mis compas la tengo y es de... Porque es real, de que incluso entre nosotros como conocidos es, a ver, hasta el chiste de quién fue por los cigarros, no regresó, pues es de un amigo. O sea, es como, por lo regular, es el hombre el que ha perpetuado también la deuda. Y estamos como de verdad, ahorita yo que leo esto y como que me resuena como tratando de verdad de cambiar la dinámica, porque debe ser durísimo estar tantos años sin poder hacer lo que realmente quieres o puedes, solo por el simple hecho de haber nacido mujer en el mundo. Y creo que es... no sé, creo que nos toca como en deuda humana. O sea, un hombre que quiera cuidar a los hijos, le dicen mandilón. ¿Y qué tal si se te antoja tú? No sé si tengas hijos, no sabemos, pero si llegas a tener y tengas ganas de quedarte a cuidar a tus hijos. Que hoy día, o sea, aunando a esto, solo hay como dos países en el mundo que han logrado cortar la brecha salarial como entre hombres y mujeres. O sea, es de verdad. Y estos dos países, una de las razones por las que lo lograron es porque cuando llega la maternidad, lo que pasa normalmente es como la madre, bueno, ya está en la pareja, ¿no? Van en la misma etapa como laboral, social. Sí. En algún punto la mujer, que es la que se embaraza, obviamente, ella tiene que cuidar al hijo. Entonces, ella es la que se queda en casa, el hombre sigue avanzando como en el terreno social y trabajando y sigue ganando más en los puestos y la mujer se queda rezagada en cierto punto. porque está siendo mamá. Cuando lo que tendría que pasar es repartir las responsabilidades de paternidad y maternidad y que sean lo mismo. Claro. Que haya un mismo tiempo para que el hombre esté en la casa y la mujer también. O sea, me explico, como este tipo de dinámicas cambiarían muchísimo lo que hoy día son. O decisión realmente desde la esencia. Claro. Tenemos patriarcado en el ADN. Sí. A huevo, sí, si no... Eh, perdón. Este, a fuerza. O sea, claro. Sí, de acuerdo. Imposible, ¿no? Pero me encanta que salgas... Mi mamá, Jeff, mi mamá tiene 94 años y me dice, ay, ¿y cómo le va a hacer Claudia Sheinbaum para atender al marido? No. Tiene 94, nació en el 29. Claro. No, bueno, yo la amé. Dije, sí, mamá, no sé, no sé cómo. Y bueno, pues sí, pero pues así es. Así es. ¿Tienes alguna otra recomendación del libro que nos quieras dejar antes de empezar a despedir este bello programa? Ah, híjole, no sé, no. Pues hay muchos... Digo, hace rato estábamos hablando de el arte de amar, de Eric Fromm. El arte de amar. Que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. También. Hay que encontrar la esencia de por qué hacemos lo que hacemos, de qué es el amor. El amor suena algo muy clichado, pero sí es la respuesta casi. El amor es totalmente... ¿Cómo nos acercamos con el otro? ¿Cómo vemos lo otro? ¿Estás de acuerdo? Y lo que decías, el amor propio al egoísmo. Sí, que lo menciona muy bien Eric Fromm en el libro, que se confunde muchas veces el egoísmo al amor propio y son totalmente distintos. El egoísta no tiene capacidad de amar incluso porque solo ve al mundo como un objeto de moneda de cambio, ¿sabes? Como lo que me sirve ya después, el mundo no me importa y eso es más egoísta. Como la frase nueva es, narcisista, ¿no? Que ahorita está de moda. También Carl Jung, también Jung, también es fantástico y bueno. Yo quiero dejar como recomendación también a este mexicano que se llama Jaime Alfonso Sandoval. Quiero leerlo, ajá. Que tiene ahí unos libros maravillosos, es como una trilogía, que ahora ya es saga, sacó uno más, creo, que se llama Mundo Umbrío, como un para sí infanto-juvenil, una lectura fantástica, como que no le piden nada a cualquiera de estas grandotas, ¿sabes? De producciones. De Harry Potter. De Harry Potter, exacto. Es una historia maravillosa. Sí, la transfóbica de Rowling. De J.K. Rowling. Sí, pues sí. Pero bueno, ¿tú qué opinas eso de la obra y la persona? ¿Poder separarlos? ¿Poder separarlos? Es que tengo así como un par de ejemplos que digo, estos me cuesta separar la obra del artista. Woody Allen. Woody, Michael o Lewis Carroll, que decían como que también. Ajá, también. El escritor de Alicia también. Pues sí. ¿Tú qué opinas? ¿Puedes separarlos o no puedes separarlos? Sí, pero en el fondo luego ya, ya sí veo una película de Woody Allen, de repente digo, ay, entonces ya empiezo a pensar un poquito mal. Claro. Pero bueno, pues también pintores y escultores. Qué triste escuchar que tú sí puedes separar la obra del artista. Te voy a hacer caso en eso. No, no puedo tanto. Ah, no puedes tanto. Poquito. O hay que intentarlo. Hay que verlo como que la obra viene del universo. De acuerdo, que solamente conectó en ese momento y no lo regaló. Y luego ya su humanidad ya es, sí. Pues Diego Rivera, ¿no? No era machín. Sí, sí, es que hay muchos que tendríamos que separar las obras. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Léemelo desde TV Unami, Canal 22. No se la pierdan también por redes sociales. Para mí fue un gusto conversar contigo, conocerte también. Encantados de estar aquí y nos vemos en sus casas también, en su internet. Léanos. Léanos. Léemelo. Léanos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.